... Buenos días, youtubers. Aquí Cañones Aventura. Hoy me encuentro en Petrer. Y voy a subir hasta la cumbre del CIRC, o las antenas del CIRC, por encima de sus mil metros, haciendo un recorrido fantástico y unas vistas encomiables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!